de Miranda, Jaysca Montero del Yalacuy y Alfredo Sánchez, portuguesa, turno 4, 4 colegas horas, el de Lechería, el Tigre, Alberto Ir, y se viene el Pabro, Miranda, 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 Linda García, el Río Sute, juega lo que va a arrancar, no falta, se le va a arrancar, se le va a arrancar, se le va a arrancar, se le va a arrancar y entonces se cae, 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 pero fíjalo como pasó, fíjalo, terror cacho de locos, víjalo, Jaysca Montero, es la reina Leticia de Fe y el Taro se vuelve a creer. hacia el obvio gacha viranda de se volvió a caer el toro llega a los cubitos con el toro llega a Montero con el toro en el suelo en la parte de los corales de la banca Montero cheica Montero toro en el suelo Montero toro en el suelo en la parte de los corales de la banca yacuy revino cheica Montero se viene cheica Montero se vino trochando el toro toro ahora viene trochandito lentamente apurando el paso del toro con la tabanquera se vino hacia el centro de la banca de Montero el toro se cambió de tabanquera ahora Montero Montero cheica cheica Montero dos minutos para que haya gastado la banca se fue pero bien muchachas bien el toro se paró vio para donde iba a coger cheica Montero cheica Montero vayanse hinchando vaya como va a ser el próximo turno turno número cinco María Isabel Rivas Rosana Aragón Diana Malhuenga y Genoa Castillo prevenida Bola Bola hasta la banquera punta de caballo lleva punta de caballo y el toro por el fin y lo vamos a volver a caer Miranda 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 Castillo Miranda Miranda Castillo en el río Sute Toro Largo Largo Centro Bola Bola Miranda Linda García Cuyuto le queda prevenida para el premio la pulita del amagador esta noche habla eso es todo las semanas de lunes perdón de martes a sábado y a veces los rujos todo echado en el centro de la manga que no se quiere parar Lina García Miranda 30 segundos 30 30 llegó la mesa amigo de la mesa técnica que hay Lina García Lina 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 el todo para ese todo siempre ha vencido Marco Silvea déjame hablar venga a buscarlo antes el resultado del turno número 4 fue el siguiente para Jeyka Montero dos coleanas efectivas del Yalacuy y Lina García de Miranda dos coleanas efectivas y el toro de la puerta maría